Bueno chicos y chicas, vamos a confeccionar el body. Bueno, vamos a confeccionar el body. Vamos a hacer un trabajo entre ustedes y yo, ¿vale? Vamos a tenernos paciencia entre las dos, tú y yo. O los dos, puede ser chico o puede ser chica. Primero, este body ya lo hicimos a la niña aquí en el video principal donde dice body de niña. Es el mismo de niña que para adulto. Es el mismo. Nada más que el de niña es más pequeña, pues el de mujer es más grande. Solamente eso, pero es el mismo diseño. Tenemos el mismo cuello, tenemos la misma manga, todo es igual. Entonces, si yo les enseño ahorita a confeccionar, voy a repetir nuevamente lo que le hicimos a la niña. ¿Listo? Entonces, a mí me gusta hacer un poquito como más, ¿qué les puedo decir? Como un poquito más arriesgada y más bien aprovechar ese tiempo y enseñarles cómo poder alterar. Pero si tú dices, no Isabel, yo la quiero tal cual, yo la quiero, por eso es que yo compré este patrón. Listo. No hay nada de pérdidas. Vayan al patrón de niña, la misma confección. El elástico, cómo le colocamos el cuello, cómo colocamos, es igualito. Listo. Pero, 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 aprovechando, voy a enseñarte cómo puedes alterar este patrón. Quiero hacer un enterizo que ahorita está de moda, que lleva un escote profundo en la espalda. También vamos a confeccionar, les vamos a enseñar cómo utilizar los bies en este, en esta, en este enterizo sin necesidad de abrirlo. No, Isabel, ¿y cómo haces? Entonces, recuerden que hay chicas que se ponen enterizos sin abrir. ¿Cómo hacen para ir al baño? Que esto y lo otro. Recuerden que hay enterizos que utilizan para eventos o solamente para un baile o algo y ahí utilizan como tal en la parte de abajo suelto. Isabel, me encanta todo, pero me encantaría con el seguro, pues mírenlo en el curso de niñas. Aquí yo les voy a enseñar también el enterizo que va cerrado en la parte de abajo. Vamos a utilizar bies y vamos a hacerlo forrado. Alterando también vamos a hacerlo sin mangas y vamos a hacerle con un escote profundo. O sea, este enterizo lo vamos a transformar. Es importante que aprendas a transformarlo porque también este patrón te va a darte grandes ideas para sacar otras cosas. Isabel, quiero todo igualito, tal como usted en el diseño. Yo por eso lo compré este molde, por favor. Solamente retrocede videos anteriores donde dice body de niña y ahí está la instrucción. ¿Listo? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir aquí y vamos a ir a la parte de la espalda. Yo voy a hacer el escote en la parte de la espalda, pero si tú quieres hacer el escote en la parte delantera no pasa nada. Voy a ir a la parte de la espalda, voy a doblar a la mitad. Me disculpan que por ahí hay un perrito travieso que está que hace bulla. No hay ni cómo decirle que no haga bulla. Entonces, y ella está como a media cuadra y yo estoy en un tercer piso y se escucha. ¿Listo? Vamos entonces aquí a descotarlo. Y también otra cosa de la ventaja de esto es que podemos utilizar no nuestra máquina over sino nuestra máquina recta. Y es excelente porque a veces no podemos tener nuestra puntada de... Este se utilizaría la puntada de refuerzo que es este de aquí, no esta de seguridad que tiene doble costura, que tiene esta costurita no. Miren, esta de aquí no, la de seguridad no. O sea, la de refuerzo utilizaría... Perdón, la de seguridad es esta. Y la de refuerzo es la que tiene una puntada más adentro. Si no tienes, entonces la podemos hacer con nuestra máquina recta. Entonces, ¿qué vamos a hacer? A este patrón de aquí a acá le vamos a escotar lo que tú desees. Ok, quiero descotarle más o menos a la dimensión donde está mi cisa. Puedes hacerlo. No quiero hacerle más descotado donde está la dimensión de mi cintura. Lo que ustedes deseen. Por ejemplo, para mí 25 centímetros es un escote. A 26 centímetros es un escote ideal sin alterar el hombro. Y también me va a permitir meterme este escote. Me va a permitirme, un poquito más abajo, me va a permitirme que me meta o me coloque la prenda. Listo. Si deseas, tú dices, no, yo lo voy a hacer más chiquito, voy a hacerlo más angostito el hombro. Como ustedes quieran, está bien. Vamos a hacerlo también un poquito más angosto el hombro como para que ustedes puedan visualizarlo. Listo. Y cortamos. No dejamos costura, todo ahí. Y lo que sí hay que tomar en cuenta, chicas, es que para cuando ustedes no quieran sacar, colocar las mangas, siempre, siempre vamos a descizar. Siempre, siempre, siempre vas a bajar más o menos un centímetro a centímetro y medio y descisas. Si quieres tipos tirantes, puedes hacerlo entonces aquí arriba también más angosto. Si yo no quiero tipo tirante, entonces lo dejo. Listo. Y aquí adelante, no lo voy a descotar, lo voy a dejar así cerrado para que se vea adelante como cerrado y adelante con un escote espectacular. Lo que voy a hacer es simplemente deshizarle lo mismo que deshice aquí en la punta, que fue como un centímetro y medio. Listo. Deshizo. Si quiero dejarle como tirantes, le hago más pequeño los hombros. Listo. Aquí lo voy a igualar. Acuérdense que aquí acabé de sacarlo un poquito. Le igualan. Más o menos aquí. Listo. Y esto ya es una alteración. Ya ahorita estamos alterando ya. Puedes utilizar para patinaje, para ballet. Si ustedes deseen. Miren. Ahí están los dos. Y luego miramos también los costados que nos coincidan porque lo acabamos de descisar. Miramos que están iguales. Listo. Aquí nos falta un poquito de descisarle aquí. Y ya está. No, Isabel. Yo no quería alterarlo. Tranquilas. Vayan. Vayan donde está el de niña. Listo. Entonces ya el de cuello ya no lo voy a necesitar porque voy a hacerlo descotado, embonado y la manga se va porque tampoco la voy a necesitar. Entonces voy a traer en este momento. Entonces yo voy a utilizar, puede utilizar, si es una power, miren que no voy a hacer una power tan, tan gruesa. Listo. Porque la vamos a embonar. Aquí yo voy a embonar del mismo color. Podemos utilizar una, esta es una, esta es una polilicra. Listo. Es más delgadita y voy, puedo utilizar dos. Siempre, siempre, secreto, secreto, secreto. Mira bien para dónde estira. Si estira para abajo o si estira para los costados. Miren, se nos está estirando. Es así. Ok. Entonces vamos a girarlo. Y recuerden, las telas que hay que reposar, hay que reposar. Listo. O sea, ¿qué quiere decir? Que vamos a necesitar, como va forrado, dos por cada pieza. Listo. Entonces aquí sacaría otra copia, pondría otra y así ir tizando. Si tú quieres tizar, también si no te has dado cuenta, en estas fotos viene la forma que tú puedes tizarlo. ¿Sí ven cómo viene? Aquí, acá. Viene la forma como ustedes pueden tizar. Si ustedes no se han dado cuenta, es en la página que viene donde está el archivo del A4. Ahí está esa página junto con las indicaciones. ¿Listo? Bueno, ¿qué pasa? Que tengo que sacar dos Isabel, porque dos, me dice Isabel, que voy a hacerle a forrado. Entonces, ¿qué podemos hacer? Vamos a doblarlo aquí para cortarlo, ya que a Valentina le gusta aprovechar el tiempo. Ella no le gusta desperdiciar el tiempo, ya nos ha manifestado. Entonces, vamos aquí, ¿listo? Doblamos. Miren así, doblamos y volvemos a doblar. ¿Sí? Ahí. Volvemos a doblar aquí. ¿Listo? Y ahí ya tendríamos dos. ¿Sí ven? Aquí sacaríamos ya dos. Tanto el forro como también la tela principal. Arreglamos bien bonito. Esta polilicra es delgadita, entonces sí la vamos a dejar reposar más o menos unas... Yo la dejaría reposar unas seis a ocho horas. ¿Listo? Ok, vamos a arreglarla bien bonita. Ella se mueve mucho, mucho. Listo. Y ya después que hayamos arreglado, haya reposado, tranquilos, vamos a colocar nuestros moles. Aquí vamos a sacar dos iguales. ¿Listo? Podemos colocarlo así, como podemos colocarlos de esta manera. Listo. Vamos a cortar. Vamos a cortar. Como no le vamos a agregar en la parte de abajo como el empate, entonces vamos... ¿Pueden ustedes agregarle mariposita? ¿Cuál es la mariposita? La mariposita es lo que une entre la pierna de la parte de adelante y la pierna de la parte de atrás. Si tú sabes la ensería vas a entender lo que es la mariposita. Y si no sabemos qué es una mariposita, entonces lo único que te voy a aconsejar es que aquí abajo le dejes más o menos un centímetro y medio. Nada más. Esto dejamos un centímetro y medio y el resto sí cortamos al ras. Muy igualito. Al ras, al ras. Recuerden que esto tiene costura de un centímetro para el elástico, pero como no vamos a poner elástico, sino que vamos a poner bies, no pasa nada. ¿Listo? Esta es la parte de atrás. Cortamos. Vamos aquí a los hombros. Nada de costura. Si desean una tira más delgada, ustedes simplemente le hacen más delgada. Y ya está. ¿Listo? Sin nada de costura. Vamos a poner a un lado y vamos esto a guardar. Ahora, lo mismo que acabé de hacer en esta parte de aquí, lo vas a hacer con la parte delantera. Vas a sacar dos. ¿Listo? Nos vemos ahora. Bueno, chicas. Entonces, ya tenemos aquí nuestra parte delantera y nuestra parte de atrás. Lo único que vamos a necesitar y muchos bies. Ya ustedes también han visto cómo Valentina, en la parte de confección, ahí dice cómo ustedes cortan los bies y también técnicas de confección, cómo se cortan, cómo se cosen los bies. Pero no se preocupen, con Valentina van a coser. ¿Listo? Vamos conmigo a la máquina plana que es lo más espectacular y lo vamos a hacer en cuestión de segundos. Vamos a empezar así, en cuestión de segundos, en cuestión de segundos. Cuando venga Valentina nos digan, ¿y a qué horas cosieron eso? Mejor dicho. Entonces, vamos a colocar derecho con derecho y vamos a cerrar el escote. Recuerden que el escote va en la parte de atrás. Isabel, ¿y lo puedo hacer cerrado abajo y cerrado el cuello? No, porque cómo se va a colocar. Si tú decides hacer cerrado en la parte de abajo del enterizo, estoy hablando de abajo de la pierna, entonces debes hacerle descortado para que la persona se pueda entrar y no en tela plana. Tiene que ser en tejido de punto porque va a estirarse. Cuando ustedes cosen, cogen los dos, como siempre dice Valentina, estiramos y estiramos la confección para que no se nos vaya a reventar la postura. ¿Listo? Eso es lo que hay que hacer con la máquina over, con hilo normal. ¿Listo? Tiramos, terminamos y en este cuello, sin levantarnos, como dice Valentina, sin levantarnos, mi hijita, porque usted tiene que coser por cantidad, ponemos derecho con hombro, derecho con hombro, siempre, 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 ahí, siempre, 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 siempre estirando. Entonces, ponemos los dos iguales, porque si no, mira que ese forrado me salió horrible, ¿saben por qué? Porque no lo forraron bien. Entonces, hay que poner los dos iguales. Si cortamos bien, entonces, así mismo. Vamos a ir a la otra punta, al otro extremo, porque como es un escote largo, cogemos los dos, como dice Valentina, estiramos, tomamos a la mitad y cosemos. ¿Listo? Siempre estirando para que no se me vaya, miren, estirando, estirando para que no se me vaya a reventar de esfuerzo. ¿Listo? Ese es el escote de la parte de atrás. Seguimos, seguimos estirando. Miren, seguimos estirando. Siempre, siempre, siempre. Y terminamos los dos iguales. ¿Listo? Ahora sí, ¿qué vamos a hacer? Como es parte circular, lo que son los, lo que son las, lo que son los cuellos, vamos a hacer piquetitos. Piquetitos quiere decir cortecitos para que den una vuelta espectacular. Si deseas, le pasas pespunte. Si no deseas, no pasa nada. ¿Listo? Vamos a hacerle piquetitos todo el contorno, así a la velocidad del tiempo, porque mejor dicho tengo que entregar hoy. ¿Cuántos tienes que entregar bodys? No sé, tengo que entregar 500, tengo que entregar 1000. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a unir los hombros. ¿Listo? Al unir los hombros tenemos también que ser conscientes que debemos colocar así, junto, junto la costura, junto con la costura del escote. Uno mirando a la izquierda, otro a la derecha, o si no las dos costuras abiertas. ¿Sí? Así como ustedes lo están viendo aquí. ¿Listo? Aquí. ¿Listo? Siempre, siempre, siempre los dos iguales. Entonces, ahí vamos a hacer, si quieres, dice Valentina, ahorra hilo. Ay, ¿cómo ahorro hilo? Bueno, entonces el escote de adelante lo cierras de esta manera, normalito pones el escote de adelante, ¿sí? Y la parte de atrás es el que abraza. ¿Cómo abraza? Lo abres como un abanico, ¿sí? Y le colocas justamente en la costura. Mira, aquí en la costura, colocas el escote de esta manera, lo abrazas, bien abrazaditos, y colocas. No, Isabela, a mí siempre me sale ahí feo. Entonces, lo confeccionas los dos. ¿Listo? ¿Listo? Entonces, si tú lo haces así, como yo ahorita iba a coser, como dice Valentina, hay que ahorrarte tela, entonces hay que coser la sisa primero. Pero yo no lo quiero coser la sisa primero, yo quiero hacerlo todo abierto. Entonces, vamos a abrirlo como un abanico, que no nos vea Valentina. ¿Listo? No le vayan a decir a Valentina, después Valentina me dice que no hemos ahorrado hilo. Vamos aquí entonces a coser. Y aquí vamos a poner siempre la mitad, escote con escote. ¿Listo? Ahí. Y siempre que terminen los dos iguales, porque cortamos todo igual. ¿Listo? Eso. Y ya está. Voy a coser un lado y ustedes cuando cosen el otro lado. Luego, cuando ya esté listo mi hombro, lo que hago es cerrar la sisa de esta manera. ¿Listo? Vamos a cerrar la sisa. Bueno, después que hayas ya cerrado los hombros, miren así los hombros, bien bonito, bien bonito, bien bonito, por izquierda y la derecha. Eso es lo importante del embonado. Que cuando ustedes colocan del otro lado que les estaba diciendo que ahorramos hilo, a veces aquí nos puede salir como una escalerita. Pero aquí ya no te sale nada así. Incluso, miren, cómo coinciden las costuras. ¿Listo? Bueno. Entonces, a este lado ya acabé de cerrar la sisa, como ustedes lo vieron. ¿Sí? Y ahora vamos a cerrar la otra sisa. Para cerrar la otra sisa, así se nos complica un poquito. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos esto, miren. Toman esto, dicen, oh, esto debe ir por adentro, cosido. Entonces, simplemente lo abres y empiezas a coser. Entonces, esto sin separar tus manos. Porque si te pones ahí a desenredar y enredar, pierdes tiempo. Nada más coses. ¿Listo? Y empiezas a coser aquí. Siempre estirando los dos hasta donde están los hombros. ¿Listo? Los hombros, si deseas, puedes hacerlo abierto a las costuras para que no se te vaya a hacer una bolsa ahí en los hombros. Y quede una confección, mejor dicho. Que te digan, wow, ¿dónde cosiste? ¿Dónde compraste? Y tú vas a decir, yo lo hice. Entonces, aquí se nos dificulta un poquito porque prácticamente ya está cosido el otro hombro. Pero no pasa nada. No más que, como dice Valentina. Pero para cantidad no puedes hacer eso. ¿Verdad? Para cantidad no se puede hacer eso. Pero yo les aseguro que la confección queda espectacular. ¿Listo? Damos la vuelta y seguimos cosiendo aquí. ¿Listo? Tomamos aquí los dos, la sisa, que terminen iguales. Siempre estirando. Hacemos piquetitos la sisa, como siempre les digo, la sisa un poquito para que ella pueda mirar bien bonito. Y ya está. Y ya está. ¿Sí ven? Ahí ya está nuestro escote. Ya cuando está nuestro escote espectacular, vamos a cerrar los lados. Siempre, siempre, siempre por la parte delantera. Colocamos, miren aquí, yo la parte de atrás la voy a abrir así. ¿Sí ven? La parte de atrás la voy a abrir así. Y voy a colocar el costado de la parte delantera. Coloco la sisa, miren, la sisa junto con la sisa. Y aquí lo voy a abrazar con lo que abrí de la parte de atrás, de esta manera. ¿Listo? Así, de esta manera. Y ahí voy a coserlo. ¿Listo? Ahí. Y empiezo a coser. No tan al filo. Pueden hacerlo, miren, que terminen los dos iguales. Luego tomo la otra capa, también iguales. Tomo el otro lado, también iguales. Todo igual. Y estiro. Listo, que todo esté bien. Estiro ahí. Y coso. ¿Listo? Ahora que confeccionemos. Confeccionemos, vamos a adelgazar la costura. ¿Qué quiere decir adelgazar? Como esto lleva over, el original es con over, entonces muy seguro te va a quedar con una costura ancha. Entonces lo que hacemos es adelgazar. ¿Listo? Porque las licras no deben ir tan gruesas. Y adelgazamos de esta manera. ¿Listo? Cuando nosotros abrimos, ya nos damos cuenta que está confeccionado el costado, tanto por el derecho, como también por el izquierdo. Y nos queda espectacular. ¿Sí ven? Maravilloso. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Cose también así el otro lado. Y nos vemos con Valentina ahora en la collarita. Bueno, chicas, como pueden ver, lo que nos... No sé, yo fui, bajé un momentico y cuando volví a subir ya, Isabel tenía esto armado. ¿Qué es eso? ¿No me esperaron un poquito para yo también ver? Bueno, eso me gusta, que mudamos rápido, rápido las manos. ¿Listo? Yo ya me adelanté aquí un poquito, así como ustedes se me adelantaron y me hicieron trampa, yo también les hice trampa, les sesgué este lado. ¿Listo? Voy a sesgar este otro para enseñarles cómo. Recuerden que esto lleva resorte. También puede llevar dobladillo, como ustedes gusten. Nosotros le estamos colocando sesgo. Recuerden que como lleva el ganchito, aquí lleva un ganchito, ¿listo? Que conecta, no importa, no sirve, porque igual vamos a cerrar aquí y estos centímetros de más que de pronto a ustedes crean que les sobran, no, eso nos queda apenas a nosotros. Entonces vamos a sesgar el lado de acá, ¿listo? Bueno. Bueno, vamos acá, vamos a trabajar dos telas, ¿listo? ¿Sí ven? Vamos a trabajar dos telas, ya no una como normalmente lo hemos venido haciendo, sino dos. Y recuerden siempre su pinzita tenerla allí. Vamos a coser un poquito. ¿Sí ven que ya se suelta un poquito para acá? Entonces con la pinza corren un poquito. Listo. Como estos son dos telas, recuerden siempre, como yo les enseño, cogen aquí, igualan. Y nos vamos, ¿listo? Recuerden siempre verificar que adelante y atrás queden igual las telas, ¿listo? Porque eso nos tiene que quedar todo cogido. Cerramos. Cerramos. Aquí igualmente, igualamos aquí y seguimos. Listo. Aquí llegamos, ahorita vamos a la máquina fileteadora, vean cómo quedó esto, quedó maravilloso. Miren, miren, miren lo bonito que quedó todo hasta aquí, ¿listo? Entonces ahora voy a la máquina fileteadora a cerrarlo aquí y vamos a ver, nuestra prenda ya termina. Bueno, agradecemos mucho a Valentina todo el sesgo que hizo, miren qué bonito que le quedó. Y lo de abajo, como ella nos dijo, solo era de pasarle over, así como ustedes lo están viendo. Y haciendo que el empate quede bien bonito. ¿Listo? Toda la parte de adentro ustedes pueden ver queda embonado, miren, sin ninguna costura. ¿Listo? Solamente aquí el bies. Esa es la parte izquierda. ¿Por qué es la parte izquierda? Me doy cuenta por la unión de la parte de abajo. Y al otro lado, o sea, la parte derecha de la prenda, ahorita vimos la parte del revés, también queda embonado. Junto con los sesgos que se ven espectaculares. Ahora, la persona se puede colocar, sí, acuérdense que se va a colocar por el escote profundo y como esto estira, entra muy bien. Si ustedes desean y no tienen perecita, en esta parte de la unión, como para sellar todo, ustedes toman, colocan y pasan una costurita justamente aquí. ¿Sí? Lo mismo lo haces al otro lado de acá. ¿Vale? Lo pasas aquí en la costurita, en la costurita, solamente para que quede pisada la costura. Solamente es eso. Nada más. ¿Listo? Ahora sí, vamos a ponerle a nuestro maniquí. Bueno, chicas, ¿cómo vieron esto? Esto está divino, ¿no? Yo dije, bajé un momentico al baño y cuando volví a subir, esto ya estaba hecho. ¿Qué es eso? No, 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 no. Yo no, no puede ser. Bueno, por ahí me están riendo. ¿Por qué? No sé. Ok. Bueno, otra vez la palabra, se me olvidó. ¿Cómo es que es? Hicimos desarrollo de diseño. Me dice Isabel, yo le digo modificar el molde, ¿sí? Para mí es más fácil decir, vamos a modificar el molde. Ella ya tiene una palabra más profesional, desarrollo de diseño. No cualquiera aprende eso en un solo video, ¿no? Pendiente que hicimos desarrollo de diseño en un solo video. Entonces, recuérdalo. También, vuelvo y te repito, sigue el paso a paso de los videos. Cada cosita que hicimos, cada video es importante. Tanto de cómo sesgar, cómo asentar, todo, todo es importante en nuestros diseños. ¿Listo? Entonces, ahorita los dejo con Isabel, a ver ella qué nos quiere decir. No, es que me estaba riendo. Dice que se fue al baño cuando ella desapareció. Imagínense. Bueno, vemos aquí el cuello embonado. Espectacular. Lo que ella nos decía, el desarrollo de diseño, es cuando tú tienes un patrón básico y lo alteras de acuerdo a tus necesidades. En este caso, si tú querías el modelo original, que era con cuello, manga y en la parte de abajo con la conexión. Claro que es más fácil para ir al baño, pero te comento que las mayoría, ahora la mayoría de diseño lo hacen así porque queda mucho mejor. No estorba en la parte de abajo. Y realmente, yo tengo una amiga y yo le digo, ¿cómo haces para utilizar? Porque yo la verdad no lo utilizo. ¿Cómo lo hace? Dice, no, yo voy al baño y cuando lo necesito lo saco. Ya es de acuerdo. Como yo les digo, cómo se sientan cómodos y cómo se sientan necesidades. Entonces, no es lo que uno quiere, es lo que el cliente quiere. Jamás, jamás digan, es que a mí me gusta. El cliente no va a comprar lo que a ti te gusta. El cliente lo que va a comprar es de acuerdo a la tendencia o lo que a ellos les gusta. Listo. Entonces, si quieren conexión, miren el de niña. Si quieren con manga, el de niña, con cuello, el de niña, todo está igual como es el diseño original. Pero aquí convertimos y lo hicimos en bonado, que eso también te va a darte un plus y vas a comprar más costoso. Entonces, tenemos aquí el en bonado. Si me ayudas, por favor. Yo voy a traer la cámara más cerca porque como es vino tinto, no se acercan mucho las costuras. Vemos el deshizado espectacular. Como yo les dije, podemos aquí hacerle más angosto o más ancho. A mí me gusta así como está. Y miren ese escote en la parte de atrás. Miren que aquí no se hace arrugas, nada. Y también no queda tan descaderado como que fuera un bikini, sino que cubre parte de su cola. Y es porque el patronaje está una belleza. Voy a traer la cámara. Chicas, aquí pueden ver toda la confección de cerca, mucho mejor. Sí, pueden ver aquí lo que es... Cubre la cola. Sí, cubre todo lo que es la cola. Pueden ver aquí. Lógicamente, si quieres añadirlo en tanguita, también lo puedes hacer, pero así está súper. De cerquita para que vean todo. Genial. La sisa, miramos la sisa. Miren esta espectacular. Miren esta unión, ¿sí ven? Tienen que unirlo así de espectacular. Igualmente el cuello, todo le queda genial. Así les va a quedar a ustedes también, chicas. Que disfruten la costura y estos patrones están espectaculares. Nos vemos. Hasta la próxima. Bye, bye.